Bueno, y se hizo la luz. Ya va cogiendo forma de Navidad. Aquí un pequeño detalle para que vea, señorita Nelson, cómo va luciendo ya la Navidad. Se acabó de llegar hoy, ya lo puse. Me falta lo principal, que es un tremendo oso inmenso. Con la barriga llena de luces, dando vueltas sin parar y niños alrededor. Y aquí... Ahí está la perra de la ventana, la mendi, la perra Lolita. Está más loca que una cabra. Y nuestro flamingo, que se alumbran por la noche. Cuéntate, ahí se te llega un par con Navidad Peña, que son de solares, luz solar. Y por la noche se alumbran, ¿ves? Está alumbradito toda la noche. Eso somos yo y Anita. La luz de nuestro amor nunca se apagará porque es solar. Y mientras que tiene que acabarse el sol para que se apague. ¿Oíste? Se va a apagar cuando se apaga el sol. Y el sol, si se apaga, se muere todo el mundo. Así que son solares. Y ahí están los foquitos de los flamingos. Los flamingos, cuando se juntan, no se separan hasta que uno los dejo muere. Así que ahí tiene ya las luces Navidad, de que le gustan las anitas, que son blancas de neón. Entonces las que sobraron las puse en la terraza, que se venden los más bonitos. Aquí está la flor de Pascua. Y ahí el cartel y el... Y falta el oso.